Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señor gobernador regional de Arequipa, señoras y señores ministros, señores alcaldes distritales, señores representantes de gremios empresariales y de la Junta de Usuarios, señoras y señores funcionarios públicos y municipales, señores del sector privado, señoras y señores. Los días históricos de la patria se construyen con voluntad política, con hechos y con acciones como las que nos convoca esta mañana, el destrabe del proyecto de irrigación Majes Iguas, uno de los más relevantes para el crecimiento económico de nuestra querida patria. Con la transferencia de Majes al gobierno central y, como lo dijo el gobernador, desde el inicio del gobierno venimos diciéndole, pásennolos, pásennolos y pásennolos. Gracias, gracias por un voto, fue la diferencia. Por eso es tan importante lo que dicen el ministro y el gobernador. El Perú no puede plantear su atraso sobre una base política e ideológica. El Perú tiene que trazar su desarrollo sobre las necesidades que la patria necesita. Trabajo, ampliar nuestra frontera agrícola. Tenemos el Habchangkai y por ahí hay que sacar. Recuerdo mucho la pregunta muy sana que le hizo la ministra de Vivienda a un ciudadano chino allá en China. ¿Qué productos ustedes quieren que les mandemos? Y la respuesta fue, ¿qué tienen para mandarnos para alimentar a tantos millones de chinos? Por eso es que en esa mirada política de amar la patria, como dije hace unos días, de amar a la patria como que fuera nuestra propia madre, hay que trabajar para desarrollar el país. Y este trabajo articulado, gobierno nacional, gobierno regional, a los técnicos y sobre todo a los ministros que han iniciado esto en el Ministerio de Agricultura. Y ahora con el ministro aquí presente se concluye esta transferencia, le voy a llamar así, no de esta vez, la transferencia de que el Ejecutivo se haga cargo de Majes Iguas, uno y dos. Porque como bien ha dicho el gobernador, no podemos avanzar con dos si no terminamos lo que está ahí inconcluso y además con grave riesgo de que pueda afectar tremendamente a la población arequipeña. Es en su conjunto que tenemos que trabajar. Iniciaremos las acciones técnicas y presupuestales necesarias para mejorar la infraestructura de Majes Iguas. Queridos compatriotas, este convenio fue posible gracias a ese diálogo sincero de colocar adelante los intereses del Perú, antes de colocar por delante los intereses políticos, ideológicos, que eso no nos ayuda para buscar la prosperidad de la patria. El tema ideológico, político, se debaten en los partidos políticos y ya llega el 2026, para que puedan debatir ante el Perú su posición programática de qué gobierno quiere. Pero mientras somos autoridades ya elegidas por el pueblo, nos tenemos que dejar de lado el tema de qué partido me puso acá o qué ideología tiene ese partido. No, ahora estamos… En el caso de Arequipa, los concejales regionales se deben a toda la región de Arequipa. Y agradezco a todo el consejo regional, aún habiendo ganado por un votito, pero un voto hace la diferencia. Qué bueno. El objetivo final es la ejecución de este proyecto, que irrigará las zonas agrícolas de Arequipa y la convertirá en el mayor polo agroexportador del sur, facilitando la colocación de productos como uvas, arándanos, paltas, páprica, espárragos, mango y cerezas, y entre otros productos que gozan de una demanda interesante en los mercados internacionales, donde millones de consumidores buscan productos frescos y naturales para llevar una vida saludable y sobre todo buscan el producto peruano. Así que pongamos nuestra marca de Perú en el mundo. Estamos ante una mega obra de irrigación en la cual se estima una inversión histórica de siete mil millones de soles a fin de ampliar la frontera agrícola con 38 mil 500 nuevas hectáreas de cultivo. Majesigua ratifica que nuestro gobierno está desbloqueando y reactivando los principales proyectos de infraestructura hídrica del país. Lo hicimos con Xavi Mochic en La Libertad, Alto Piura en Piura, Iruro en Ayacucho y Arequipa y Chinecas en Ancash. Mi gobierno, nuestro gobierno, porque acá está todo el ejecutivo en pleno, a quienes le ponemos punche para avanzar día a día, nuestro gobierno, es muestra del trabajo y la gestión realizada con hechos, obras concretas y no esperanzas falsas. Estos hechos concretos beneficiarán a más peruanos, a más peruanas. Por otro lado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, nuestro gobierno sigue avanzando en el fortalecimiento del agro y la titulación de tierras. Este proceso estuvo paralizado durante largos años. Sin embargo, gracias a las políticas que estamos implementando, hemos entregado más de 71 mil títulos de propiedad gratuitos a agricultores en las zonas rurales más remotas de nuestro país, junto a 70 títulos para comunidades nativas y 22 títulos para comunidades campesinas, en beneficio de más de 370 mil peruanos peruanas. Formalizamos más de 268 mil hectáreas, brindando seguridad jurídica a los agricultores, facilitando su acceso a créditos y de esta forma incrementamos el valor de sus tierras y aseguramos que sus familias puedan heredarlas de manera segura. Y a través del programa de compensaciones para la competitividad, fortalecemos la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agrarias sostenibles entre los pequeños y medianos agricultores. Entre julio del 2023 y julio del 2024, se ejecutaron más de mil planes de negocios basados en propuestas productivas presentadas por organizaciones agrarias para implementar mejoras tecnológicas que contribuyan a su desarrollo competitivo. Es importante destacar aquí la ejecución de los 246 planes de emprendimiento de mujeres rurales e indígenas que han beneficiado a más de dos mil 700 emprendedoras de nuestro país. Nuestro gobierno ha priorizado la atención de la agricultura familiar, teniendo en cuenta que más del 90 por ciento de los productores pertenecen a la pequeña agricultura. Queridas hermanas, queridos hermanos, Majesigua se convierte hoy en una realidad y en un símbolo de desarrollo sostenible en beneficio de las próximas generaciones de más peruanas y de más peruanos. Pero acá lo más importante, querido ministro de Agricultura, es que se tenga que ir midiendo la línea de tiempo. En esa línea de tiempo tenemos que ir avanzando. No podemos alargar una línea de tiempo cuya meta estaba programada para tal fecha. Tenemos que cumplir las fechas y lo mismo que exijo a todos los ministros y ministras, cumplamos con nuestras metas y en las fechas previstas. Sólo así podemos ver resultados, porque la larga espera se convierte, como dijo el gobernador, en años de espera, en años de olvido. Y quienes pierden, perdemos todos. Por eso que pongámosle punche, más punche, somos un gobierno de punche y sólo así avanzará el Perú. Pongámosle punche a todos nosotros y arriba el Perú. Muchas gracias.